Los bebés K-A-R-D-A-S-H-I-A-N-J-E-N-N-E-R tuvieron una fabulosa y arodable fiesta. Podemos titular esta foto, Keeping Up With Ned Kardashian. La nueva generación, Khloe Kardashian publicó en Instagram una foto de su bebé Truth Thompson sentada en el jardín sobre una manta rosa sobre la hierba y celebrando una fiesta de cupcakes con cuatro de sus primos pequeños. La hija de ocho meses de Kylie Jenner, Stormi Webster, la hija de casi dos años de Rob Kardashian, Dream Kardashian, y la hija de nueve meses de Kim Kardashian, Chicago West y su hijo St. West, que cumplirá tres años en un par de meses. Es cierto que la primera hija de Khloe con Tristan Thompson cumplirá seis meses el próximo viernes. Pero se adelantó la celebración, comillas, fiesta de la cupcakes de primos. Keeping Up With The Cosings, escribió Khloe. La familia llama a True, Stormi y Chicago los trillizos, ya que solo tienen una diferencia de meses. El mes pasado, Kim publicó en Instagram la primera foto de los tres bebés juntos. Anteriormente el viernes, Kim publicó en su Instagram una foto de su hija mayor, Northwest, de cinco años, sentada en una habitación y jugando con True. Amor de prima, escribió ella. Amor de prima, escribió ella.